Tiene mil instrumentos. Si ya empieza a cantar, ¿no? Muy bien. Como McFantum. El helicóptero de McFantum. Yo llegué a llamar al 0600 por McFantum para escuchar los cuentos de McFantum. Número uno. Hoy estaba pensando el nombre de la obra de Ariel llegó al discurso presidencial. Cero no ser termo, esa es la cuestión. Es una de Shakespeare esta. Ahí está, ahí está Nelson. En el más allá, ¿a dónde está? Sí, pero vos sabés que justo ayer me hicieron una nota. Perfecto, Nelson. Perfecto, Nelson. Perfecto, te escuchamos. Sigo hablando, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí va. Escucho el retorno de Canal 13, dijo ayer. Ayer me hicieron una nota y me preguntaron ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un chiste y se dio en la realidad? Bueno, sean de termos y mabeles. Total. Después lo tuiteó. Total. Bueno, y la otra era cuando dijiste algo que después te copió Alberto Fernández, ¿te acordás? Sí. Y Víctor Hugo, la de Víctor Hugo. Fue increíble. Increíble. Casualidades. Casualidades. Bueno, presidente, ¿de dónde se acuesto el termo? No, de que todos, digamos, o sea, los que no quieren entender, digamos, o sea, son termos. ¿Todos termos? Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, nosotros, digamos, o sea, los que son línea Iñaki, los que siguen mi discurso, ¿qué le dicen? Libervirgos. Libervirgos. Digamos, o sea, yo también. Línea Iñaki. O sea, de termos y libervirgos. Sí. Bueno, y algunos que no lo quieren mucho a Iñaki, le dicen Iñaki. Iñaki. También le dicen la pepona en redes. La pepona. No te rías, zurdo de mierda. No, ¿por qué? ¿Por qué le dicen eso? Pero gente de su gobierno se lo dice. Es en bullying. Pero gente de su gobierno se lo dice. Ya me voy a encargar de esos. Ah, sí. Digamos, ya me voy a encargar. Escúcheme, ¿y usted tiene termo en su casa, presidente? Ah, muy buena pregunta. No, porque no tomo mate. ¿No tomo mate? No. ¿No? ¿Su vida es atérmica? Sí, cero. Digamos, estoy con la campera todo el tiempo. Ayer con todo eso de que tomaba como siete u ocho monstras. De la gaseosa, no de la gaseosa azul. Sí, claro. Y le ponía azúcar arriba. Sí. Ahora entendemos muchas cosas, ¿no? De la campaña. Sí. Por ahí fue un pico de azúcar, digamos. Claro. Para, puede ser también el azúcar gana elecciones. Claro, claro, claro. También, ¿no? Es cierto. Es cierto. Nada de, digamos, o sea, edulcorante o sacarina. Nada de tibios. No. Nada de palomas. Vamos directo con el azúcar. Claro. Ah, sí. Es como los chicos, ¿viste? Que quieren lo dulce, lo dulce, lo dulce. Sí. Sí. Me encanta. Sí, los chicos que querían dulce y la teta. Es verdad. Es lo que yo likeo en las redes. Tienes que tener cuidado con el teléfono. Recuerden lo que le pasó a Alberto Fernández. Eso es verdad. Le iba diciendo lo siguiente. Claro que se la pasaba. Tienes que tener mucho cuidado. Vos tenés que agarrar pestañas de incógnito. No. Y ahí navegas tranquilo. ¿Cómo está con el Instagram? ¿Cómo está con el Instagram, presidente? Aunque no lo creas, aunque no lo creas, hay muchas chicas, muchas chicas, muchos chiques que me escriben ahora que me dicen, volvé, Alberto. No. Te perdonamos. Pero qué, que dependiendo de algún curro, de algún contratito, de qué. No, no, no. Los empleados estatales. Claro. Hay gente que está viendo cómo se entroniza la crueldad en la República Argentina. Qué denuncia que está haciendo, tremendo. Hoy se cayó, fíjate vos, la sesión de diputados. Diputados, no dieron quórum para tratar. No grite, no grite. La reforma jubilatoria. Algo que beneficiaba a los jubilados. Pero ustedes hicieron pomada a los jubilados. No, no es así. Sí, agarró y eliminó la fórmula de Macri, después lo dejó liberado a su decisión del vía decreto. El año pasado, 17%. Claro. Yo esto lo dije en una nota con Fontevecchia. Ajá. Dije que... Que usted entrevistaba a Fontevecchia. Sí. No, no, no. Yo escuchaba el monólogo de él y después le respondí con otro monólogo. Claro. Qué diferente. Claro, claro. Yo lo que le dije en ese momento es que trabaja cada vez menos gente para mantener a más. Claro. Porque la esperanza de vida se ha extendido. Y nos jubilamos antes. Y porque hay mucha gente que no laburaba. No, pero mantener a las personas cuesta mucho por la medicación, la paratología. Y entonces... Entonces los jubilados salen muy caros. Ah. Y lo que está cometiendo ahora mi ley es un genocidio explícito. Yo lo hacía más de queruso. De queruso. Usted lo hacía de buenos modales. Pero escúcheme, expresidente, y si pensamos en laburar un poco más... Claro. Es verdad. Qué razón, Cristina, ¿eh? Bueno, entonces me vas a dar la razón, Cristina, en que, de alguna forma, ahora tendríamos que resolverlo de la siguiente manera. ¿De qué manera? O que vuelvan las AFJP, o que se extienda... Muy bien. O que se extienda la edad jubilatoria. Ah, quiere hacerlos laburar más a los jubilados. Ya que estamos en un plano de igualdad, hombres y mujeres, las mujeres quizás se tendrían que jubilar a los 65. Ah. No, si vamos a ser liberales, vamos a ser liberales. Ahora, ahora digamos todo. Usted porque ya tiene la de privilegio. No, yo porque ya estoy... La suya ya está. Yo la tiro porque ya... Ya embolsó la de privilege. Bueno, ahora que ya está, Presidente, ¿es posible que usted le pida... Bueno, antes que nada, le pido perdón por lo del champán cristal, digamos. Ah, bueno, no, está muy bien. Pedir perdón por eso, digamos, así. Pero audite lo de fiambres, que gastaban no sé cuántos palos en fiambres. Pero, Presidente, con el tema de los brokers de bolsa, el problema de los brokers de seguro, digo, este es un detalle, ¿no? No hace falta ya. Sí, sí, hay un montón de cosas que hay que revisar, pero nobleza obliga a lo que hay que pedir. Perdón, pido perdón. Bueno, muy bien, muy bien. No, no, le quería preguntar a Alberto, ahora que ya no está, si no es momento de pedirle disculpas a Cristina por aquel episodio, por aquel cruce cuando tenía 80% de imagen positiva y Cristina se le plantó y usted la mandó a leer la Constitución. Pero mandar a leer la Constitución a alguien es hacer docencia. Yo soy muchos alumnos. Pero usted no era profesor Zuz. Yo soy muchos alumnos, le digo. Andá a leer la Constitución. Pero Alberto... Andá a leer la Constitución. Escúcheme. ¿Y usted? No hay ningún insulto. La justicia me dio la razón a mí, ¿eh? Ni ningún maisplaining, como por ahí decían después. Un maisplaining. Claro. La justicia me dio la razón a mí, le recuerdo. A dos días de esa charla le dijo a usted que no tenía razón. Ipa. Bueno, la justicia ya sabemos cómo es. Va. Un día dice unas cosas, el otro día... Bueno, pero le puede pedir disculpas ahora, que habrá que... O no. Ya Cristina no lo puede retar. Tiene razón. En ese momento, el profesor de la uva, Fana del Bicho, y con un perro que se llamaba Dylan, se extralimitó. No. Cometió un exceso que no debió cometer. Muy bien, muy bien, muy bien. Es bueno, es saludable pedir perdón. Si te sentiste ofendida, te pido perdón. No, no, sí. No, ¿cómo sí? No se dice el sí adelante. Si vos te ofendiste... Si te sentiste mal, te pido perdón. Mire, yo perdono, pero no olvido. Sorry. Perdono, pero no olvido. Muy bien, querida. Muy bien, muy bien, chiqui. Hay que ser memorioso, no rencoroso. Hay que recordar. Hay que aprender. Porque recordar que es vivir, querido. Recordar que es chiqui. Es así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bertero? ¿Bien? Bien, Mirta, bien. Ya le adivino la mirada con esos ojitos. ¿Qué me va a decir, querido? No, le iba a decir que hacía varios días que no la teníamos. Él es tu fan. Va a tirar la maldad. Va a tirar la maldad. No, jamás. Al contrario. Al contrario. Cada vez que Mirta tiene algo para decir, suena el teléfono. Yo cuando miro, el horario no importa porque sé que a Mirta... Un día, dos de la mañana, en diciembre, suena el teléfono a Mirta. Y yo dije, no es que se está equivocando. Me está llamando a mí. Y digo, hola, Mirta. Qué bien. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Y evidentemente... ¿Estamos hablando? Estamos hablando de un nivel de contacto brutal, ¿no? Eso habla de usted, señora. Porque ella me llama para felicitarme por una conducción de una gala benéfica que había hecho la noche anterior. Ah, me muero. Entonces, como no me lo pudo decir ahí... Qué grande, Mirta. Esos gestos los tiene con muchos, pero no con todos. Se va a ganar el cielo, querido. No, usted. Muy bien. Ahora... Mirta, para mí... No me emociono, me emociono. Ay, no, por favor. Para mí, que usted sabe dónde está Kate, la princesa. Upa. Para mí que Mirta, que también es de familia real, Mirta. Obvio. Para mí que usted sabe lo poco de realeza que queda. Está Nelson ahí. Hola, querido. ¿Cómo estás? Hola, Mirta. ¿Cómo le va? Está bien, querido. Fuerte el aplauso para Nelson, ¿eh? Muy bien. Los felicito por su labor en Rosario. Los felicito. Nelson, ¿qué pasó? Es el nombre de todo el equipo que me acompañó. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Mirta? No, pero a la gente que estaba con usted, querido. Muy bien, muy bien. Muy buen el gesto. A ver, ¿quién más estaba? Así que los nombro con mucho gusto. Sí, sí, sí. Los nombro con mucho gusto. Los productores, Tomás Vidal Adano. Sí. Después estuvo Juan Manuel Guarini. Después el camarógrafo Matías Revela. Y el asistente Bruno Maciteri. Y buenísimos todos, ¿sí? Al margen del otro equipo que estuvo allí con Sebastián Domenech. Sí, sí, sí. Muy buena cobertura. Los felicito a usted, a Paula Bernini, también, ¿eh? Extraordinaria esa chica, ¿eh? Sí, sí. Como se mete en todos lados. ¿Cómo la quiere? Cristina, vos sabés que ahí, a Mirta, ¿cómo la quiere en el Rosario a Mirta? Sí, sí, gracias. Por supuesto. Es de local. Juega de local. Pero debo decir esto también, Cristina, ¿cómo se escucha Rivadavia? Así que recibí muchos saludos para vos. Y viste cuando la gente además se identifica, para vos, para Ignacio, para Mirta. Cuando la gente identifica, dice, porque te puedo decir, escucho, escucho. Cuando la gente identifica a las personas, así que te transmito el saludo a vos, como a todos los miembros del equipo. Qué lindo. Un beso para todos los rosarinos. Esperamos poder acompañarnos. Fuerza para Rosario. Fuerza. Mucha fuerza, Rosario. Vamos, Rosario. ¿Usted, Mirta, puede llegar a ir a Rosario? Sí, sí, sí. Bueno, usted sabe que yo hacía los almuerzos. Sí, claro. En los ochenta, cuando, bueno, el doctor Alfonsín, la gente de Alfonsín, no me permitía estar en los canales de aire. Cuando la coordinadora la había sacado, me acuerdo. Yo hacía en todos los canales de... En todos los canales de... La camporita de los radicales la había vedado. Usted salía desde un hotel. Sí, claro. Desde un hotel. El Elvash. Sí, me acuerdo, la apertura era ella venía caminando por el hotel en una puerta giratoria toda de... Manejaba un auto. De bronce, manejaba un auto. Sí, era toda la apertura que manejaba. Sí, es cierto. Y la puerta giratoria ahí entraba ella. Ahora, Mirta estuvo hace poco en Rosario. Sí, sí. En diciembre hay un periodista muy conocido rosarino. Charlie Bermejo. Charlie Bermejo, que hace los premios Magazine. Y yo estuve en Rosario y me contó Charlie. Este año también vino Mirta, nada más que uno no se entera de todo lo que hace Mirta. Lucas es como un grupo y suyo. El mirtólogo. Es el mirtólogo. Es como el presidente del club de fans, tengo todo excepto a ti, pero de Mirta. Los martes de orquídea. Los martes de orquídea. Muy bueno, muy bueno, Cristina. Claro. Y cómo se va a llamar Mirta el club de fans de Nelson. Ah. Está bien. Amigo. Muy bien. Claro. Los fans, amigos. 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 Y el club de fans del presidente, ¿cómo se llama? Los leones. Los leones. O sea, los corderos que se convirtieron en leones. Digamos así. Y el suyo, ministra Bullrich, ¿cómo se llama su club de fans? Los patitos. Ah. Los míos están en fila. Los míos están en fila. Cristina, ¿cómo estuvo la ministra acá? ¿Cómo estuvo? Tremendo. Tremendo, tremendo, Nelson, tremendo. Estuvimos ordenando. Un poco de humo, ¿no? Nelson también. Un poco la situación. Hay que reconocerlo. Un poco, un poco, mamita. Sí, sí, sí. 400 gendarmes, ministra. Puedes largar un poco más, ¿no? Bueno, si te parece, te pones la ropa de gendarme y vas. Mirá. Upa. Que desafía. Necesitamos hombres valientes. Hombres valientes. No gente que le dé a la lengua nada más. Pero Patricia, dele tres tips. Tres tips a Nacho Gendarme. Para ser gendarme. No retroceder. No retroceder. Siempre para adelante. Claro. Ay, ¿qué más? Siempre para adelante te voy a estar apoyando. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Lo que sí yo le diría, no sé, a Patricia, es que ¿por qué carajo se juntó con Bernie, ¿no? Claro. ¿Para qué con Bernie? Eso me parece, ¿no? Tienes razón, Jorge. Porque me parece que los resultados de Bernie son patéticos, ¿no? Sí, sí. Un desastre. Eso es como juntarse con, bueno. Bueno, necesitamos de todos acá. Con el que generó el problema también, ¿no? Necesitamos acá para ponernos en finos, en delicados, en decir este sí, este no. Y pero Bernie no es parte del problema. No es parte del problema, Bernie. ¿Orteli? ¿Orteli? ¿En definitiva? ¿Qué le pasa? Yo soy peroncha. No. Todos adentro. Todos adentro. Pero, ministra, Bernie es parte del problema. Bueno, vamos todos juntos contra el delito. Bueno, sí, pero... Cuidado. No con el delito. No, claro. Claro, porque... No con el delito, sí, cuidado. El prontuario de Bernie lo sitúa en una noche sordida en el departamento del doctor Nisman. No, pará. Y no solo eso, porque después te dicen, no, la provincia de Buenos Aires va a ayudar. ¿En qué carajo? ¿En qué? Es explotar la inseguridad ahí, boludo. Sí, sí. No sé, me parece medio raro, ¿no? Tremendo. Es como que se están dando alianzas muy locas. Muy raras. En este momento. Mirá el Congreso hoy. Sí. El kirchnerismo con Hacemos. Sí. Es muy loco. Es como que Pichito vuelve a su lugar. Ya no entendemos quién es quién, Jorge. Yo ya estoy perdido, ¿no? En estos meses hubo un par de piruetas en el aire, que yo no sé dónde está cada uno. Sí. Mirá, acá me preguntan... Algunos se sacaron la careta, otros volvieron a sus casas. Y otros se pusieron la careta. Y otros se pusieron la careta. Y acá me preguntan, ¿cómo es el club de fans de usted, vocero Manuel Adorni? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que no estamos en estos momentos para hacer un club de fans. No hay plata. Pero en redes sociales yo tenía las adornitas. ¿En serio? Acá me dicen el club de fans del Fin. Ah. Muy bueno. ¿Viste que había en el Low? ¿Se acuerdan de las computadoras viejas que tenían Low y Turbo? Sí, claro. La risa. Muy buena. Me dijeron hoy en la conferencia de prensa, si tendríamos que hacer una película sobre tu vida, Manuel, ¿cómo se llamaría? Fin. Mirá, justo. Fin. Empezaría de atrás para adelante. Bien. Bien. Qué fuerte. Sería un cortometraje. A diferencia que usted es como largo de los Locosada, porque yo lo veo y es como alto, muy alto. Sí, sí, sí. Es un personaje importante del gobierno. Lo tendría que invitar a mi mesa, ¿qué le parece? Claro. Sí, por supuesto. Pero, por favor, que den bien de comer y que no haya platos tibios. Ah, mirá. Pero ya fue, Manuel, a la mesa de Mirta. ¿Fue? He ido, sí, en distintas oportunidades. Entonces, espero que me vuelvan a invitar y que no me censuren. Fue como periodista, ¿no? Pero, Manuel, si hablas tan lento, se te va a meter en la pregunta, se te va a meter en la respuesta, Mirta, así, al toque. No es que hablo lento, hablo reflexivo. Y lo que pasa es que tengo que educar a muchos periodistas que por ahí les cuesta razonar o simplemente no la ven. ¿Cómo convivís, Manuel, con esto que se genera en las redes, que cada vez que hablas y le contestás la pregunta a un periodista, sea cual sea el contenido de la respuesta y sea cual sea la pregunta, ponen a Dorni Domó a periodista zurdo o periodista acá, según la variante. El próximo festival de Jesús María se va a llamar Manuel Adorni, fin. Y no va a ser doma de caballo, sino doma de periodistas o dirigentes de izquierda, fin. ¿Cómo vas a decir eso, Tremén? Tremén. Tremén. Está subido al caballo. Ah, no, 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 no. No se subió al caballo. ¿Sabes quién no viene hace mucho? ¿Quién? Mabel. Ah, eso es verdad. ¿En qué andará Mabel? Porque debe estar concentradicina. Me encontré con Mabel Rosarina. Eso, Mabel Rosarina. ¿Qué le dijeron, señor Nelson Castro? No, 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 un apoyo a mi ley y un apoyo a Patricia Bullrich y Cristina de Mabel Rosarina. Por supuesto. Ah, son Mabeles gendarmes. Sí. ¿O no? Todas amarillas. Todas. Sí. Muy bien, así me gusta, señor Nelson Castro. Vio lo que es la opinión pública, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien, así me gusta. No, también, todas por Patricia, con mi ley, pero con Patricia Bullrich. Es Pato Corazón, le gritaban. Mabel. Pato Corazón, acá tenés las Mabeles para la revolución. No, para la revolución es muy de izquierda. Claro. Para la represión. No. No, no, no. Mabel. Patricia, Patricia, Patricia Corazón, acá tenés a las Mabeles para iniciar la represión. No, Mabel. Qué apoyo, qué apoyo. Mabel. Qué apoyo, Mabel. Qué apoyo. Tremendo. La represión del delito. Sí, claro. Claro, claro. Mabel, ahora no está celosa porque el presidente habló de termos, pero no de Mabeles. Es cierto. Y ahora vamos a ingresar nosotras, porque nosotras, junto a los viejos meados, le dimos el triunfo. Claro. Es cierto. Sin viejos meados y sin Mabeles no había. Sugerí frases. Igual no se está licuando la jubilación. Claro, claro. Sugérile. Por favor, yo disfrutaba del 2x1 en Pharmacity. Con esto no coincido con el señor Caputo, ministro de Economía, que no tiene que estar más el 2x1. Un 2x1, por lo menos, tiene que haber. Claro, claro. Ahora, Mabel. El 3x1 también en el supermercado para llevar vino. Por favor. Estuve este fin de semana en el supermercado del Yo Te Conozco. Claro. Sí. Y eso. Hay unos 3x1 muy interesantes. Muy interesantes, sí. Muy interesantes. En otra cadena también. Sí. Mabel, más allá de lo que está pasando en Rosario, este del 3x1, me dicen que usted está preparando movilizaciones en la zona de Retiro, Recoleta, por el tema de la inseguridad. Están preocupadas las vecinas Mabeles de Retiro. La ciudad de Buenos Aires está últimamente muy abandonada. ¡Epa! Muy abandonada. Muy movrienta. Pero recién asumió. Llena de zombies. Pero recién asumió. No. Hay que hacer algo. Mabel que está peor. Pero recién asumió, Jorge Macri. No, no, no. ¿Sabe cuál es la diferencia, señor Nelson Castro? Yo se lo voy a decir. Upa, upa, upa. Porque en la época de Horacio Rodríguez Larreta había camionetas por lo menos asistiendo a la gente que está en situación de calle. Ah, mirá. Había gente asistiendo. Y ahora no lo ve eso. Ahora no veo nada. No vi nada. No veo nada de eso. Pero Mabel... Realmente. Un poco de sensibilidad social. A lo que ha llegado, Mabel. El señor Macri Black. Mabel está elogiando a Horacio. Nunca ocurrió esto. Usted, que es un Macri morocho, debería tener más empatía. Lo digo con todo respeto. Acá está pasando lo histórico. Y ahora que se cerró el INADI. Mabel extrañando a Horacio Rodríguez Larreta. Extraño. Que por lo menos lo llamabas a las 6 de la mañana y te atendía Horacio Rodríguez Larreta. Venía a tomar el café a tu barrio. La única reivindicación inesperada en este caso. Bajaba de la nave nodriza, de la nave espacial, y tomaba café con nosotros. Sí, estaba presente. Es tremendo, Cristina, esta confesión. Sí, es tremendo. Así que espero que este mensaje llegue al señor Macri Black o a la señora María Belén Ludueña. Bueno, no tiene nada que ver. Que me dijeron que es la auténtica jefa de gobierno. No, no, está loca, Mabel. Es una colega periodista. Está loca, ¿cómo? Conocido y alurónico y todo eso. Sí, sí, sí. Me dijeron que está ahí muy presente en la gestión. Mabel, permítame, le voy a responder como usted muchas veces nos respondió. Este panquecaso suyo me huele a algo raro, Mabel. Es raro, Mabel. Claro, miren, ¿saben qué? ¿Usted está ensobrada? ¿Usted está ensobrada, Mabel? ¿Sabe lo que hice ayer? ¿Está ensobrada? No, no, no. Responda. ¿Pero sabe lo que hice ayer y después me bañé en Barbiroc? ¡No! Compartí una frase en Facebook de Facundo Mane. ¡No! ¡Epa! Ya está, ya está. Listo, cerrá. Mabel, ¿qué remedio te cambiaron? Me pudo. ¿Te cambiaron algún remedio, Mabel? Me pudo. Compartí un Mane, ya está. Ya está, compartí un Mane. ¿Qué habrá dicho esa frase, no? El último bastión de la República, ya está, murió. No sé, era una frase que hablaba del cerebro y del corazón. Claro. No sé. Mabel, vos hasta Carrió llegabas, pero de ahí era todo territorio desierto. Claro. Hasta Carrió por las denuncias de corrupción y nada más. Estoy confundida. Claro, claro. Estoy confundida, te digo la verdad. ¿Qué le pasa? Mabel, estás en una crisis. Una crisis. Ahí me están avisando, mañana la llaman del Ministerio de Seguridad de la Nación a ver si puede acercarse a tomar un cafecito. Mabel, por favor, le está pasando cosa rara. No, y del de salud, para cambiar la medicina, Mabel. La cosa es que lo que está pasando, Nelson, no sé si vos coincidís, pero justamente la salud mental está en estos momentos en el país. Es un momento crítico, ¿no? Mamita. Afectando a todos, mamita. Y a veces pasa esto, que es como que el que está arriba contagia para abajo, ¿no? Totalmente. Me parece que estamos todos así, medio, yo que no sabemos qué carajo hacer, boludo. Claro. No sé si volver con PPT, no sé qué hacer, no sé cómo seguir. ¿Vos cómo te va con el noticiero? ¿La llevas bien? ¿Dos horas ahora? ¿Hacés dos horas al aire, boludo? Bueno, Cristina sabe también lo que es esto, así que es todo una cosa, una experiencia. Dos horas ya, no hay más noticias, boludo, ¿de qué vas a hablar en dos horas? No sé qué decirte. Es como que tenés que estirar, estirar, ¿no? Es muy loco eso, ¿no? Y con Cristina lo hablamos siempre, eso es todo un tema. Y además pasa esto de que los que hacemos radio ahora no filman. Claro. Y es como que te sentís en una jaulita que tenés que hacer monería, boludo, ¿no? Claro, claro. Sí, Jorge, el otro día se viralizó ese video suyo, estaba medio dormido. No, estaba, boludo, estaba como... Estaba como, le daría el cuello a todo. Lo que pasa es que, claro, él cierra los ojos para concentrarse, dijo después. Claro. Lo que pasa es que ahora en radio no te podés rascar el culo, nada. No te podés hacer nada. No es una cagada. Pero hubo un momento de un cabeceo. Y pero a todos nos pasa, escuchan más. ¿A quién no? Exactamente. Pero le hacían un zoom violento. ¿Quién no se aburre con lo que dice un columnista, querido? Igual hay momentos que está bien la cámara en la radio, pero para mí el misterio de la radio es sin cámara. Sí. Es la voz. Ay, la magia es tan linda. Claro, Mabel. Sí, mira, mira. A mí me encantaba. Lo dice Cristina porque tiene una voz perfecta, ¿no? Sí, no. Nosotros, para nosotros que tenemos esta voz desastrosa. No, no es cierto. Usted tiene una gran voz, Nacho. Pero me encantaba escuchar a mí a Betty Lizalde, a Hugo Guerrero Martínez, esa gente. Qué voz. Bueno, y si de voces hablamos. A mí el que me encanta la voz es el que está a la madrugada acá, Oscar Choi. Sí. Ay, cómo me puede esa voz. A ver, locutemos algo, Mabel. Me puede, me puede. Radio Rivadavia. Estoy toda en mi casa, lo escucho y... A ver, Mabel, locutemos algo. Radio Rivadavia. La Rivadavia de tu vida. Ay. Mabel locutora. Lo dijo un poco rabiosa. A ver, ahora presentá el rotativo, Mabel. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Muy bien, seria. Muy bueno, cómo le sale a Mabel, muy bueno. Estricta. Y ahora algo más sensual, Mabel. Estás escuchando a M630, bombón. Ay, cómo estoy, Mabel. Pero si de voces en la radio hablamos de... Y falta una clase en... Claro, claro, cómo estás. Cómo estás, Eduardo, cómo estás. Le falta una clase en... Totalmente. Escuela financiaria. Otro. De estudios radiofónicos. Para tener un... En este momento, para escucharlo a ver qué piensan. Sobre todo con lo que pasó de la foto de Bernie, Patricia Burri, Cristina. Es Gustavo Silvestre. Sí. Uy, el gat. Que modula, modula intensamente. Modula. Sí, sí. El gat también tiene buena voz. Sí. Tiene una voz que sabés que es el gat. Traición. Vocalista. Traición. Epa. No solamente de Sergio Perni. También Guillermo Moreno, que hace reunido con... Miguel Ángel Pichetto, un macrista. Por favor. No podemos permitir esto. Que los nuestros vayan con el enemigo. ¿Cómo que los nuestros, gato? Esto es terrible. Que los nuestros a quién se refieren. Por favor. Los que están en el campo nacional y popular. Pero, gato, ¿no es que vos volvés a dos voces ahora? ¡Bueno! Si me lo ofrecen, son por supuesto. ¿Se llama Albeto, no? Por supuesto. ¿Se llama Albeto? Pero haríamos un trío. Con Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli. Porque mi intención no es despedir a nadie. Ah, mirá. Es sumar. ¿Y eso no sería traición? Sumar otras voces, no. Sumar una voz distinta. Sumar una voz distinta a un canal que ya ahora tiene a Jonathan Biales. Ya tiene el mileísmo incorporado. Así que le haría muy bien a todo noticia. Volver a la fuente, a lo que era antes, la época de Luis Club. Gato, escúchame. Por favor. Vos modulás, vocalizás. Sí, claro. ¿No? Realmente hay mucho trabajo de fonoaudiología, de pronunciación. Sí. ¿Qué hacemos con Marcelo? Y bueno, por supuesto que Marcelo se va a plegar. A ver, Marcelo, hagamos un ejercicio. Sí, sí. ¿Qué pasa? Porque viste que el Gato vocaliza mucho. Yo, tiranos voz, presentá voz radio. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Hacé voz radio. Hace como 40 años que está acá y sigue viviendo como en Telerrío. A ver, locuta. Lo mismo que Leuco, sigue hablando en Cordobés. Claro, como a nada más Ferreira. Pero hagamos un ejercicio. A nada más se lo perdonamos. Sí. Presenta el eslogan de Radio Rivadavia locutando, Marcelo. Claro, claro, claro. Estás escuchando a M630, Radio Rivadavia. Muy bien. Tranquilo. Sí. Mira qué bien, se ve perfecto. Todo lo que pasa. Todo lo que pasa todo el día. Marcelo, ¿tenés algún off de lo que le dijo Milei a los obispos el otro día en la reunión que tuvieron? Que le fueron a pedir por ayuda a los comedores y demás. Sí, según lo que me contó un curita que fue. ¿Un qué? ¿Qué? Un curita que estuvo presente en la reunión. Claro. Le dijo, cuando terminó la reunión, le dijo, bueno, yo estoy acostumbrado, cuando termina una reunión con cura, le doy un poquito. ¿Quieren? Y sacó... ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Uno... Unos horneritos que tenía. ¡No! Sí. ¿Eh? Increíble. Eso se lo ha dicho el cura. ¿Cómo unos horneritos? Le dio como la limosna. No. Ah, claro, porque no va a misa, claro. Sí. Entonces dijo, bueno, aproveche esto. Le dio un hornerito a cada obispo. Claro, para el saco. Estos son los últimos. En junio empieza la dolarización, así que aprovechen, agarren estos, que son los últimos. Es una limona. Sí. Sí. Pero, ¿y qué le dio? ¿Uno a cada uno? ¿Un hornerito que lo puso ahí en el limosnero? ¿Vivo? Sí, le dio un hornerito a cada uno. Después de los curas se fue con esa recaudación, se fueron a comer y a chupar. Claro. Me quedaron, se olvidaron. ¿Pero qué? La charla que tuvieron conmigo. ¿Qué podían comprar con ese hornerito? Y se imaginá que eran como 20. Claro. 20 horneritos. Se podían comer un pancho. Pero 20 personas, ¿qué comían? Un pancho entre 5. Una galletita de agua. No. No, tremendo, tremendo. Cualquier cosa, digo, arreglen con Sandra Petovello, que es la ministra de Capital Humano, yo ya lo recibí. Claro, quedó bien con Francisco. Ya se lo sacó de encima. Sí, está bien. Ahora, viste que todos los días es un tema distinto, ¿no? Sí. Es como que estamos todos atrás de la agenda. Es como que ataca a todos los frentes, ¿eh? Te cambia la serie mañana. ¿Mañana? Todo, todo. Es un thriller. Mañana se pelea con Juan Minujín por la serie de Cópola. No. Dale, hagamos nuevos capítulos, nuevos capítulos. Esa serie, digamos, o sea, me parece una mierda colectivista. ¿Por qué? Puede ser que un actor zurdo haga de Guillermo Cópola. Ay, lo vi llorando hoy por el Inca. Ay, Juan Minujín, digamos. ¿Y qué otra sorpresa se viene esta semana, presidente? Ay, ya van a ver. Por ejemplo, el Conicet. ¿Qué va a pasar con el Conicet, presidente? No, digamos... Usted le haició un tuit que decía el Ñoquiset. Sí. Que iba a cerrar el Ñoquiset. No. Hace unas semanas, ¿no? Si todos esos científicos después se especializan en clonación de perros, digamos, o sea, están salvados. Claro, porque él quiere clonarlos. O sea, va a condicionar a que se dediquen a la clonación. Sí, a que investiguen de verdad. Y no que me hagan un informe sobre el sexo de papá pitufo, digamos. ¡No! ¡Epa! El sexo de papá pitufo. Bueno, digamos, o sea, es así. Bueno, ya hay nuevo... Ya no hay límite. Ya no hay límite. Yo creo que en cualquier momento aparece el kirchnerismo, pide perdón por sus excesos y se afilia. Perdón era una joda de... Rebobinen esta película, ¿no? Porque lo que está pasando... Los libertarios inesperados van a aparecer. Totalmente. Bueno, siempre es interesante escuchar la reflexión en este momento de tanta turbulencia que tiene Ignacio. Sí. De Santiago, de Santiago Comadrofe. ¡Uy, sí! ¡Oh! ¡Hola, Santiago! Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo son tus días? ¿Vos sabés que hoy quería mandarle un saludo a un amigo de una red social, la red social X? Sí. Gabi, que me preguntó, Santiago, ¿qué te inspira la lluvia? Yo le respondí, el alimento del amar, que es esa copiosa lluvia que embebe sus tristezas en la furia de ríos rebeldes y pujantes cataratas de alegrías. Todas ellas conmueven los espíritus y los fluidos. Y entonces que un día, como hoy, está para mete y ponga todo el lío. ¡No! Pero, Santiago. ¡Qué fuerte sonó eso! Claro. Es muy fuerte. Tiró abajo toda la poesía, Cristina. Sonó jugado, Santiago. Así es. Hay que jugársela. Claro. Basta de hacer todo a media. ¿Qué consejo le das a Nelson cuando fue a Rosario, si le toca volver a ir? ¿Qué consejo le das, Santiago? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Nelson no necesita de consejos. Muy bien. Él sigue su instinto periodístico. Pero me impactó ese graf que vi cuando decía Nelson en la zona roja. ¡No! 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 ¡Claro! Nelson, controlemos. ¿A qué cabalón no fuiste? ¡No! Controlemos a ser videografista, Nelson. Dejanos cuidar tu prestigio. ¿No nos contaste algo? ¡Aplausos! Zona de peligro, podría haber dicho. Claro. Zona de delito. ¡Claro! En la zona narco. ¡Claro! Sí. El que solo se ríe de sus picardías se acuerda. ¿Vos, Santiago, decís que estamos cerca de descubrir un Nelson Gate? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No! ¡Nelson Gate! ¡Qué fuerte! Así es. Estamos en una etapa donde todos, todos están muy basados. ¿Todos basados? Sí. Es la era de los basados. ¿Y qué sería ser basado en tu definición filosófica? Sería ser alguien que no tiene límites, que ya fue todo. ¡Ja, ja, ja! Claro. ¿Entendés? Que quiere vivir la vida así, sin prejuicio. Es hora de tirarle la chanqueta. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya. Y ya, basta. Llegó esa hora. Ya fue todo. Bueno, quería proponerles lo siguiente. A ver, atendemos. Viste que, como se entregaron los Oscars, vernáculos. Sí, claro. Aquí tenemos los otros premios, que son los premios Cacho. ¡Ah! ¡Qué bien! Los premios Cacho, mirá. Sí. Mirá que si intentaron los tatos, no funcionaron, pero los Cacho. Los Cacho. Sí. La película más ganadora de 2023 habla de la clase media argentina. Se trata de la versión argentina de Oppenheimer. Ajá. Sería Oppenogete. No. En realidad es la que más premios obtuvo, pero es la más perdedora. Dirigida por Alberto Christopher Bolan. No. Obtuvo los siguientes premios. Mejor actor de reparto, Sergio Tomás. ¡Qué manera de repartir! No. Mejores efectos especiales. Hizo magia realmente. Logró desaparecer las reservas del central, los ingresos, el asado, la prepaga, el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué peliculón! Mejor presupuesto, un presupuesto increíble despilfarrado en el plan platita. Y ya se está rodando Oppenogete 2 con Toto Caputo. No. Que ya garantiza una gran apertura. Y no precisamente de paritaria. ¡No! Mejor actriz protagónica, Christine Cara de Stone. No me hagas reír. Por Pobres Criaturas. Mejor actor protagónico, el primo de Celia Murphy, López Murphy, por Oppenogete. Después de la elección quedó abierto. No. A otras propuestas. No. Mejor guión original, Christopher Alberto Bolan, por anatomía de una caída. Realmente le puso el cuero a la caída del peronismo. Además, dice que anda con su anatomía bastante caída. ¡Apa! Y la otra película que obtuvo varios premios fue la versión argentina de Barbie. Javi, mejor maquillaje y peluquería para Lilia Lemoyne. Mirá. Mejor guión adaptado, Mauricio Macri. Mejor labor humorística, los diputados que se aumentaron las dietas. Se cagaron de risa de todos nosotros. Mejor corto animado, Pichetto, que es tan corto que se ha animado a defender el aumento. No. Mejor labor protagónica masculina, Karina Milley. Mejor montaje para Javier Milley, que se montó a todo el PJ, a la UCR y a todo. Y además, así como los Oscars tuvieron el momento de John Cena, que presentó el premio al mejor vestuario desnudo. Sí. Los Cacho obtuvieron una delegación de jubilados argentinos, ese premio, a los que están quedando literalmente en bolas. Y ya no les alcanza para la cena. Drama en español, premio Cacho, la versión argentina de 20 días en Mariupol. Se trata de 20 años en Rosario sin Paul. No. Un drama realmente. No. Y mejor banda sonora, los sindicalistas, que de golpe se los empezó a escuchar. Claro. Y más de uno los quiere hacer sonar. Tremendo. Muy bien. Muy bien, Santiago. Bravo, Santiago. Bravo, bravo. Un derroche de intelectualidad. Tremendo. Es derroche. La cuota de altura hasta ahora. Carlos, qué lindo encontrarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Nelson. Muy bien, muy bien. Hola, Carlos. Está tremendo, Carlos. ¿Viste qué picante está con lo de cuño y varona? No lo suelta, ahí no lo va a soltar, me parece. Sí, sí, sí. Hermosa la columna que hice en el noticiero ayer en Telenoche. Te agradezco. Sí, muy fuerte. Por tu don de gente. Todo el tema, sí, de cuño y varona. Porque lo que tiene Nelson, esto hay que decirlo, que cuando sos compañero de él, decís cualquier cosa y él te respalda. Ajá. Así que, no. Mirá. Cualquier cosa, no. Cosas que tienen sentido, son muy buenas. Por supuesto. Claro. Por supuesto, Nelson. Tampoco es así. Él va con vos a morir en todas. Muy picante, Carlos, muy picante. Bueno, Mariano Cunio Libarona, que me desmintió en esta emisora, dijo que no tenía defendidos polémicos, su hermano. Su hermana, Matías. Matías, claro. Del que es independiente. Sí, pero vos después aportaste que lo defendió a Segovia, el rey de Argentina. Después sumaste la lista, ¿no? Ahí estuvo a punto de llamar y decir, bueno, cambiamos de tema, está bien. Totalmente. La verdad que lo más limpio fue el caso Coppola, ¿no? El hijo de Mameluco, el hijo de Mameluco. Salvaje, salvaje. Vamos a mandar saludos a nuestra audiencia. Gracias, Mirna Sovaj. Dice Carlos, vamos este domingo 17 a verlos al Politeama. Realmente ansiosos. Ya los fuimos a ver en septiembre del año pasado. Y son unos capos, Tarico y Rottenberg. Así que, bueno, los esperamos, ¿eh? Sí, sí. Hermoso. Este fin de semana, viernes, sábado, dos funciones y el domingo a las 20, ¿eh? Así que los esperamos. Vayan, vayan, porque se renueva constantemente. Bueno, acá el amigo El Karma dice un gran abrazo a Tutti, Carleto, y a la dama de negro, a Cris, la mejor persona, inteligente, periodista. Qué lindo, gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, me gusta, me gusta. Mira, saludos a todos. Uno cortito dice Pablo Aguilar. Mira. Dice, che, ¿seguís siendo piromaníaco? Nah, es una etapa que ya quemé. ¡Ah! No. No, no puede. Muy bueno. De salón igual, me gusta que están más, son más suaves, ¿no? De que... Sí. Sí, sí. Patri dice, aguanten las Mabeles. Un gran abrazo para todos. Héctor Fernández, saludos a toda la mesa. Colorín Colorado, el nombre del club de fans de Hortelli, dice. ¡No! ¡Qué bueno! Me muero. ¡Pobre! ¡Qué maldad! La tienen con él. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¿Cómo la tienen con la tintura? ¡Qué maldad! ¡Trevendo! Muy bueno. Un gran abrazo. Acá dice Dan Lacadé, también nos manda saludos. Antonio Daniel Marelli. Sí. Dice, hola Carlos, hoy en el pase mandarle un saludo a Susi y a sus amigas de la Peña de los Viernes. Bueno, un beso grande, ¿eh? Mirá. Se juntan las chicas. Se juntan las chicas los viernes. Si puede ser con Patricia que les diga que no tomen mucho. Ah. Cuidado, ¿eh? A Susi y a sus amigas, tengan cuidado. Si tomen. ¡Qué bueno! Si toman. Susi, no manejes ni tuites. ¡Ay, está! Muy bien. Claro. Sobre todo no tuites. Sobre todo. Bueno, después Nico Gold, también nos manda saludos. Gabriel Mesa, también un gran amigo. Cruz Urlezaga, también nos manda saludos. Liliana Pécora, también. Lili. Carla Sturz, también nos está escuchando. Carlos Alberto Skinoni, dice también un beso grande para todos. Jorge Freire, dice, soy Jorge Lanús, te dejo unos cortitos. A ver. No, este es muy fuerte. A ver. Guardá, guardá. Guardá. Ojo. Cuidado. ¿Le gusta este? ¿Lo digo? No. ¿Lo digo? Bueno, dale. Sí, sí, con este cerrá, cerrá con este. No, no, no. Cerrá. Lo guardamos para después. Sí, sí, sí. Sí. Pero está bien, está muy bien. Ese para el final está bien, Carlos. Es muy fuerte. Cerrá con eso y después Iván Velasco viene y nos levanta de la ahí. A ver, a ver. Hacete cargo, eh, Carlitos. Sí. Jugate, como dice Santiago Kobadalov. No, Eduardo Saraki dice, hola, creo que este te lo envié, por las dudas te lo reenvío. En un restaurante, el mozo pregunta al cliente, señor, ¿qué se va a servir? Y el cliente contesta, un bife a caballo, por favor. Y el mozo pregunta, ¿y cómo quiere el señor sus huevos? Y con toda mi alma. No. No.